Ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor que esperamos la luz de tu salvación. Ven Señor que esperamos la luz de tu salvación, ven Señor Jesús, ven Señor a salvarnos, ven Señor que esperamos la luz de tu salvación. Ven Señor que esperamos la luz de tu salvación.